bueno señores ya si es verdad que esto se jodió noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente mujer destroza mobiliario en áreas de emergencia del hospital de villa altagracia antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo una mujer realizó desastre en hospital municipal de villa altagracia en un hecho ocurrido en la noche de este sábado en un audiovisual difundido en las redes sociales se muestra como una mujer discute con otros pacientes y destroza parte del mobiliario del centro de salud de igual manera en un momento determinado la mujer se quita toda la ropa quedando desnuda mientras continúa con las agresiones en los vídeos se observa como las personas no intentan detenerla sino que se limitan a escapar de posibles agresiones de ella comentarios realizados por usuarios en distintas redes sociales indicaron que la mujer a diferencia de lo que se presume no tendría problemas mentales sino que estuvo bajo los efectos de bebidas alcohólicas el hospital municipal de villa altagracia aún no se ha expresado respecto al suceso bueno señores y que ustedes opinan acerca de este caso creen ustedes que la mujer estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia ilícita cualquiera que sea tu opinión déjamela saber ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta pero no se vayan todavía porque más adelante le vamos a mostrar el vídeo completo donde ella se puede observar señores como destruye todo y también como están hablando los que están en el lugar así que no se pierdan eso y a la puerta rota toda la fuerza toda la puerta Yo bajé ahora, yo pensaba que era un muerto, yo no sé, hasta el doctor llevó golpes, desbarataba la emergencia con todo, toda desbarataba. Hasta allá llegó ella, me dejó montar la sangre para allá. Muestra todo antes de yo limpiar. Bueno, señores, ahí ustedes pudieron escuchar las palabras de algunos empleados del lugar. Eso parece, señores, que pasó, fue un ciclón por ahí. Esa mujer destruyó, fue completamente la sala de emergencia de ese hospital. Ahí, 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 señores, ¿qué pasará con ese caso? Le vamos a estar dando seguimiento, así que los que no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita para que se mantengan informados. Señores, y no se vayan todavía, porque aún quedan noticias que lo van a dejar a ustedes con la boca abierta, así que no se vayan. Haití, la otra cara de Haití, la parte que nadie va a contar de Haití. Y yo quiero que todos los dominicanos, americanos, francés, italianos, vean ese video. Mira qué hermoso país se está desperdiciando por culpa de los gobiernos corruptos que no atienden a esa isla. Y yo quiero que el mundo conozca la realidad de Haití también, no solamente hablar, resaltar la parte mala. Es el país, por eso que Haití tiene tanto enemigo. Haití es la madre de la libertad en Latinoamérica. Primer país negro en obtener su independencia. Sanidad, sangre, batalla. Haití no puede perder, Haití no puede hundir. Tenemos que salvar la isla. Haití es virgen. Haití es señorita. Los tesoros, riqueza que tiene Haití todavía no ha sido descubierto. Por eso Haití es virgen. Haití es una niña. La perla de la santilla. Y yo no hablo por hablar. Yo hace rato quería venir con ese video pero no tenía la oportunidad. Pero hoy me dio para eso. Miren ahí. Véanlo. Que eso no fue sacado de que un montaje. Todo el que conoce la cultura de Haití no sabe que lo que están ahí son de Haití. Desde el monumento, la bandera, la están viendo. Este es Haití. Entonces, ¿por qué un haitiano tiene que sentirse minimizado? No se sientan rebajados. Valólanse que ustedes son importantes también. Miren esas torres. Mucha gente dice que en Haití no hay electricidad. No hay torres. No hay calle. No hay nada. Señores, un embute. Haití no está tan acabado. Tan destruido. Tan mal. Como muchos creen. Ahora, lo que tenemos que cambiar. Nuestra mentalidad. Nuestra forma de pensar. ¿Me entiendes? Buscar de Dios. Recomendarnos a Dios. Porque en verdad estamos mal. Cada día vamos más para atrás. Y no debe de ser así. Ahora, en mi gobierno no habrá corrupción. Un gobierno transparente donde los jóvenes tengan oportunidad de crecimiento. Nueva idea. Nueva visión. Cuenta conmigo. Un nuevo Haití. Un país hermoso. Turismo. Cascada. Paisaje. Hoteles. Etcétera. Miren Haití. No como muestran en los videos que nada más enseñan la parte donde la banda está haciendo y deshaciendo. Nada más enseñan los barrios marginados donde abunda la pobreza. Pero este Haití. Estas infraestructuras. Estas infraestructuras. Estos apartamentos, edificios, hoteles, ríos, playas, cascadas. Estos hermosos paisajes, monumentos, etc. Todo eso es Haití. En la pública dominicana no hay ni izquierda ni derecha en la calidad. Oye, lo extremo que yo me voy a ir contigo. Los dominicanos somos una vaina tan peculiar. Que sea la palabra correcta, peculiar. Que cuando tú vienes a ver, yo soy familia tuya, Luchi. Tú de repente tienes una tía que es amiga, que yo no sé qué. Y tú y yo de repente somos familia. Porque así de chiquito es esta islita entre los dominicanos. Entonces las derechas, las izquierdas, son para gente que no se conoce. Pero aquí en República Dominicana, ¿quién no cree en la asistencia social? Todo el mundo cree en la asistencia social. En ayudar que menos tiene. En que la gente tiene que salir de la pobreza extrema. Todo el mundo cree en asistencia social. Por lo menos una mínima parte. Tú me entiendes, una parte significativa tiene que ser asistencia social. Pero también creemos en la libre empresa. En que el Estado no debe de tener tanta vaina. En que no sea tan voraz la empresa privada. Tú me entiendes. Hay mucha vaina que nosotros creemos como pueblo dominicano. Pero es por la cercanía de nuestra población. Porque nosotros todavía somos un grupo pequeño de cosas. Eso pasa con poblaciones que llegan hasta 15 millones. Tú me entiendes. Porque ahí hay mucha conexión, mucha cercanía. Y más topográficamente nosotros somos muy cercanos. Entonces cuando tú analizas el espectro político de la República Dominicana. Este es la extrema derecha. Y estos son los comunistas en República Dominicana. Cuando tú te vas con el mundo. Es así, mirá. Es de ese tamaño. El espectro. Nosotros somos así. Nosotros somos así. Y el mundo es así. Porque es que República Dominicana tiene otra forma. Por eso yo le llamo conservadurismo dominicano. O yo le llamo la derecha dominicana. Porque es algo completamente diferente a como es en el mundo. Los dominicanos somos diferentes. Nosotros tenemos otros. Por eso es que la gente viene aquí y se enamora de este país. Y no se quiere ir. Por lo solidario que nosotros somos. Por lo emprendedores que nosotros somos. Por eso es que en todos los países que nosotros vamos. Los dominicanos son súper emprendedores. Porque el dominicano no está acostumbrado a que sea el gobierno que te resuelve el problema en el fondo. El dominicano está acostumbrado a que tú te tienes que resolver el problema. Y tú tienes que tirar para adelante. Exactamente. Y eso es algo que se reduce a poco. Eso es algo que se reduce a cultura y religión. O sea, los valores de nosotros son esos. Nuestros valores que son de derecha. Son de conservadores. Somos conservadores. Somos gente que nos mantenemos como desde un principio. Como nos vinieron criando desde los abuelos, los tatarabuelos, nuestros abuelos. Nos vienen criando así. Y así seguimos. Y criamos nuestros hijos de salida. Y por eso que no los vemos de la manera que otras personas o en otros países no se ve. Mira, juventud. Yo he entrado a ver, he chequeado con otra cuenta falsa de los de los de los de los de los grises. Ellos amenazan a Angelo y tienen foto. Yo he entrado y digo yo, bueno, entonces la verdad. El dominicano tiene que actuar ya. Yo te voy a decir la verdad. El haitiano no quiere ni los franceses. Los franceses le tienen odio por lo que pasó. Que ellos mataron a los franceses bebiendo y de noche. Que ellos atacan de noche. Igual como no atacaron también de noche. Los haitianos están ahí. Para que ellos la agarran casa de bambú y tiranlo para el mar. Porque esa gente ni lo quieren los franceses ni lo quieren los africanos. Esa gente son una plaga mala. Una vaina mala. Cuidado con las palabras radicales. Yo te voy a dar un consejo de corazón. Tú quieres ser una persona feliz. Tú quieres llegar a vivir viejo. Y tú quieres ser una persona que cuando tú te topes con Dios. No te llenes nunca de odio hacia nadie. Tú te hubieras en Haití. Y tú tuvieras tus hijos en Haití. Y tú te hubieras pasando lo que está pasando el pueblo haitiano. Tú hicieras exactamente lo que yo te hago. Tú te fueras a desear a ir. Escucha lo que yo te quiero decir. Escucha lo que yo te quiero decir. Hay que ser empático. Tú pones en sus zapatos y decís. Le coño, qué duro lo que tú estás viviendo. Qué fuerte lo que tú estás pasando. Pero mira cuál es el detalle. El detalle es que si yo te doy oportunidad a ti, yo le estoy quitando una a un dominicano que la necesita. Entonces lamentablemente yo no puedo resolverte tu problema. Quien te tiene que resolver tu problema eres tú. Y el que tiene que arreglar tu país eres tú. Entonces yo no le deseo el mal al pueblo haitiano. Todo lo contrario. Que tiren para adelante. Pero aquí en República Dominicana yo no voy a quitarle oportunidades a los dominicanos para dársela a un extranjero. Que no necesitamos. Yo te voy a decir la verdad. Pero mira, en la escuela ya en la escuela la mayoría donde yo vivo hay más de 20 dominicanos niños que están afuera. ¿Qué van a hacer esos niños? Que las madres no tienen dinero para pagar el colegio. Ya están afuera ya. Y los uniformes se los están dando a ellos. Los zapatos y todo. Qué vay. ¿Qué hacemos? Deberían de juntarse todos. Y ir a hacer un piquete todos los días en la mañana delante de la puerta de la escuela. Hasta que los inscriban. Mi amor, eso no va a estar de que marcha, de que vaya. Eso no, aquí hicieron de todo y quemaron goma y de todo y el tipo de la educación no hizo nada. No está haciendo nada que está haciendo él. Es que mi amor, oye, oye, eso es cuestión no solamente del Ministerio de Educación. Eso también es cuestión de los directores de las escuelas. Porque ahorita yo expresé algo que una clienta que es profesora hoy me dijo que en su escuela la directora no inscribió un solo niño haitiano, pero mucho menos inscribió venezolanos para que no digan que fue por racismo. Todos los niños que están en ese plantel escolar son dominicanos todos. Pero, sin embargo, no vas más lejos. En la otra escuela que queda a una, dos cuadras o tres, la directora del plantel le estaba cobrando a las madres haitianas que tienen más de dos niños, cinco mil pesos para inscribirse. No importa que fueran dos, tres o cuatro. Cinco mil. O sea, es una cuestión que es de los directores de las escuelas. Entonces, hay que hacerle su vuelta, hacerle un piquete, que la población los apoye a los padres, que la prensa si se puede también y publicarla. Yo he escuchado de la ciudad ecológica, la Juan Bosch, ahí hay una escuela también del gobierno. Eso es que ahí viven muchos haitianos, ahí hay una casa de acogida de haitianos. Entonces, por eso que se está ahí. Mira, vamos a darle la palabra al profesor, que hace rato me están pidiendo abajo que lo deje hablar. Buenas noches, profesor, y adelante. Buenas noches a todos. Espero que todo esté bien. Y gracias a todos los que me conocen, a los que faltan para conocerme. Y yo soy profesor yo, estoy en las redes sociales. Y quizás algunos de ustedes han visto mis contenidos sobre ese mismo tema. Algo que dijo el licenciado Juvenal, que me llamó la atención. Ingeniero, ingeniero, por favor, que te diga. Ingeniero, licenciado, ingeniero, creo que casi igual. No, 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 ahí, ahí, eh, no, no, no. O que él también, ingeniero, está bien. Ingeniero, ingeniero. Si me va a decir algún título profesional, por lo menos dime el qué. Si no, Juvenal, yo con Juvenal me conformo. Está bien, quiero felicitar a los ángeles, primero, por un trabajo que él está haciendo, que está sumamente bien el trabajo. Pero lo quiero decir algo al respecto, algo que usted dijo sobre el tema de los haitianos. O sea, los ilegales, los haitianos ilegales. Yo realmente tengo aquí 11 años en el país. Y vine aquí normalmente en novela para que era algo que nunca, o sea, o sea, 10 años antes, nunca me ha gustado venir a la Rueda Dominicana por las noticias que me llegaban en Haití. Ángelo, vuelve que se va a caer el live. Diga. Siga, siga, siga. Ay, esa puya. Entonces, ¿y dónde será? El mismo profesor que tiene el problema. Ok, déjame, déjame hacer algo, déjame, quítame de ahí, porque sabe que tiene una música ahí abajo. Yo estoy en la tercera, la música está en la primera. Y ya, aquí está mejor. Está un poquito mejor, sí. Sí, adelante. Ok, entonces, fue el tema que él dijo que no compraron los ilegales y no la de que la casa, todas esas cosas. Son cosas que siempre dicen, pero sigue igual, nunca... O sea, son cosas que dicen, pero nunca he visto acción. Lo que yo digo, yo he visto a Ángelo haciendo marcha en algunos sitios ahí para sacar los ilegales. Estamos totalmente de acuerdo, yo realmente, en primer lugar, yo estoy de acuerdo de sacar los ilegales sin maltratarlo, etc. Pero el problema de no sacar... Algo sea, sí. Bueno... Todos tenemos algo,ありがとうございます.